Les invito a ponerse de pie, amén Sean todos muy bienvenidos a la casa de nuestro Padre, ¿cuántos dicen amén? Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria Eres Rey, por siempre Rey Centro Familiar Cristiano, tu lugar, tu casa